La Virgen dice claramente que, después de Juan XXII, habrá cuatro papas más pero que uno de ellos no le tiene en cuenta. Caniceta no entiende por qué y le pregunta a su hija si será por el motivo de que gobernará la iglesia por muy poco tiempo. Sin embargo la Santísima Virgen no explica la causa de la repentina muerte de Juan Pablo I ni cuál es el motivo concreto por el que no le cuenta pero se indica claramente que el que ella no cuenta es el que reinará poco tiempo, es decir el Papa Juan Pablo I. Así pues los cuatro papas después de Juan XXIII son Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI y el que la Virgen no cuenta, cuando dijo sólo quedan tres papas es Juan Pablo I asterisco 8. 48 de, una, nota, escrita, por, Maximina Profecia, sobre, los, papas, en, Garabandal, Profecias, de, Garabandal, y, de, San, Malakias, Sobril, Papa, que, vendría, 2013, 02, 11. Dice, Garabandal, sobre, el, fin, de, los tiempos, 2012, 01, 16, R. 111. Nuestra Señora M. I. L. A. G. R. O. S. A. de las Rosas de San Damiano. En San Damiano, una pequeña aldea de Lombardía situada a 20 kilómetros de Piacenza y 80 de Milán, la Virgen se apareció a Rosa Buccini el 16 de octubre de 1964, bajo la advocación de Reina del Universo, la Madre Milagrosa de las Rosas, 49. Rosa Buccini nació el 26 de enero de 1909 en Santimento di Rotofreno, en la provincia de Piacenza, Italia. De familia muy religiosa eran sus padres Federico Buccini y Giacomina Peberi, su padre Federico murió cuando Rosa tenía dos años de edad, y su madre Rosa se hizo cargo de la familia al morir su marido. Ella era la sexta de siete hermanos, de los cuales tres murieron a corta edad y sus otras tres hermanas, Pierina, Ana y Giuseppina entraron en un convento. Se casó el 17 de octubre de 1937 con Giuseppe Quattrini, obrero ladrillero, con el que tiene tres hijos, Giacomina, Paolo y Pieriorio. El 31 de marzo de 1971, después de una breve enfermedad, su esposo Giuseppe murió. En el año 1945 abrazó la espiritualidad de la Tercera Orden Franciscana. Seglar. En el año 1962 conoció al padre Pío de Pietrelchina, que la invitó a dedicarse durante dos años a la asistencia de pacientes graves o terminales, ayudándoles a preparar su reunión con Dios. El 16 de octubre de 1964, en Borgo Paglia de San Damiano, tuvo la primera aparición de Nuestra Señora de las Rosas, que le transmitió un mensaje urgente de conversión para la humanidad en grave peligro. Las apariciones y mensajes transmitidos duraron desde el año 1964 al año 1970, a partir del año 1970 y en obediencia al obispo de Piacenza, Rosa se retiró a una vida casi conventual en su propia casa, aún recibiendo la visita de la Virgen y los mensajes hasta su muerte, pero por su expreso deseo no fueron revelados. En el año 1974 fundó la Asociación de Hospicios Nuestra Señora de las Rosas. Murió el 5 de septiembre de 1981 a la edad de 72 años. A su funeral asistieron más de 10.000 personas de todo el mundo. Hechos y promesas de la aparición. Nuestra Señora se apareció más de 2.000 veces en San Damiano, recibiendo peregrinaciones de todo el mundo durante todo el año, y reuniéndose cada mes para rezar. En esta aparición se producen hechos prodigiosos como el pozo que la Virgen manda hacer el 21 de octubre de 1966, del que mana una gran cantidad de agua, la cual no pierde su calidad al ser embotellada y guardada. La bendición de pañuelos blancos el primer viernes y sábado de mes y los días de fiesta. La Virgen dice de ellos que. Serán un gran regalo mío y cualquiera que se seque los ojos con uno de estos pañuelos recibirá la luz del cielo. Mama Rosa como era conocida, decía. La gente que tiene los pañuelos con ellos durante épocas de preocupación, de resistencia, de tristeza o de confusión deben cubrirse la cara con el pañuelo y hacer la señal de la cruz. Sanos y enfermos recibirán la luz de la fe haciendo esto. Mensajes de Nuestra Señora Milagrosa de las Rosas. El 16 de octubre de 1964, un viernes a la hora del ángelus tiene lugar la primera aparición de la Virgen a Rosa Buccini, precedida esta por una luz brillante y una lluvia de pétalos de rosas que taparon el suelo de su jardín. 113. La Virgen le da su primer mensaje. Mi pequeña, vengo de muy lejos. Anuncia al mundo que todos deben rezar, que Jesús ya no puede llevar la cruz. Quiero que todos os salvéis, los buenos como los malos. Soy la madre del amor, la madre de todos, todos sois mis hijos, por eso quiero que todos os salvéis, por eso he venido, para llevar el mundo a la oración, porque los castigos están cerca. Volveré cada viernes, y te daré mensajes, debes darlos a conocer al mundo. Elementos principales de los mensajes. La Santísima Virgen se le aparecerá continuamente y le dará numerosos mensajes dirigidos al mundo entero, hasta su muerte en 1981. La gran misión de Mama Rosa para el mundo es transmitir estos mensajes. Mensaje del 17 de febrero de 1967. Cuando sintáis la inspiración de vuestra Madre Celestial que os llama, dejadlo todo y venid a mis pies. Os espero y quiero ofreceros gracias. Escuchad mis inspiraciones, escuchadme. Mensaje del 31 de marzo de 1967. En este lugar, yo os daré a todos los que acudáis a mi muchas gracias, mucha ayuda y mucho consuelo. Mensaje del 21 de abril de 1967. He bajado entre vosotros para salvaros, hijos míos, porque una madre lo hace todo por sus hijos. Mensaje del 13 de mayo de 1967. Vendré con una gran luz y triunfaré en el mundo entero. Después vendrá mi Hijo Jesús con su nuevo reino que llenará los corazones de paz, amor, tranquilidad y alegría. 114. Mensaje del 22 de agosto de 1967. Yo soy la Madre del Perdón. Una mirada de arrepentimiento basta para que deposite sobre vuestra frente el beso del perdón, del amor y de la misericordia, porque os quiero tanto, tanto, hijos míos. Mensaje del 22 de septiembre de 1967. Llamo tanto a mis hijos para que se unan por medio de la oración y el sacrificio, para salvar al mundo, porque el Padre Eterno quiere hacer justicia, hijos míos. Mensaje del 10 de noviembre de 1967. Prometed, hijos míos prometed que vais a coger a menudo el rosario entre vuestras manos. Rezadlo a menudo, es el arma más potente para salvaros. Mensaje del 25 de marzo de 1968. El mundo entero vendrá aquí a mis pies, todas las naciones, todas, vendrán y se prosternarán en oración. Mensaje del 29 de marzo de 1968. Vengo para salvaros, hijos míos, porque veo tantos de mis hijos ir por el camino de la perdición. Sufro tanto por ello. Mensaje del 16 de julio de 1968. Día y noche, estaré con vosotros en este lugar sagrado, en este pequeño jardín del paraíso donde os espero para salvaros, para amaros y para llevaros un día a la patria celestial. Mensaje del 10 de noviembre de 1968. Rezad hijos míos, orad aquí a mis pies día y noche. Mensaje del 11 de noviembre de 1968. Arrepentíos ahora que todavía estáis a tiempo, no esperéis que el cielo y la tierra tiemblen. 115. Mensaje del 18 de julio de 1969. Los disturbios son tan grandes en el mundo. El demonio se desencadena en todas las partes del mundo para arrebatar a mis hijos. Pero vosotros permaneced bajo mi manto, descansad sobre mi corazón y llamadme a menudo. Mensaje del 25 de diciembre de 1969. Venid, venid, hijos míos, yy no tardéis. Venid aquí, bajo mi manto, que yo os acoja en mis brazos y os estreche contra mi pecho, con tanto amor, tanta misericordia. Mensaje del 31 de mayo de 1970. Hijos míos, acudid a mis pies. Venid a suplicarme, venid a pedirme las gracias, venid a pedir misericordia y lo conseguiréis todo. Mencionó varios signos que precederán un desastre y solicitó un lugar santo y también habló de una primavera milagrosa. 116. Elisabeth K. I. N. D. E. L. M. A. N. N. Elisabeth Kindelman 50 nació el 6 de junio de 1913 en Budapest, Hungría. Es la decimotercera hija de una familia humilde. Sus padres fueron Joseph Stanto, 1871, 1917, un impresor protestante, y su madre Ersebet Mestaros, 1878, 1924. La educación que recibieron los hijos del matrimonio fue una educación católica. Elisabeth tenía 12 hermanos, todos gemelos excepto ella que era el decimotercer hijo y fue la única en superar la edad adulta. A los 11 años se quedó completamente huérfana al cuidado de sus abuelos y después al de diversos cuidadores. El 25 de mayo de 1930 se casó con el artesano Karoli Kindelman que murió el 26 de abril de 1946, teniendo ella que sacar adelante a seis hijos menores de edad. Fue una vida donde a menudo tuvo necesidad del forcejeo constante en trabajos de baja categoría que apenas le daban lo suficiente para pagar sus comidas. A lo largo de su vida fue una mujer intensamente devota, que pasó incontables horas en las capillas de adoración. Encontró al padre Motray que fue su confesor durante muchos años. Su misión providencial comenzó en el año de 1961, cuando Jesús y María le pidieron divulgar la L. Ama de amor, y gracias a su diarios. Escrito a mano, podemos conocer su vida espiritual. Murió en Budapest el 11 de abril de 1985 después de una larga y dolorosa enfermedad. 50. Devoción, de, la, llama, de, amor, para, apagar, el, fuego, de. Satanás. 51, Kindelman, diario, espiritual, llama, de, amor, del, inmaculado, Coras 3b3n, de, Marc 3ada, 1961, 198129.pdf. 117. La devoción de la llama de amor. La llama de amor es una devoción que parte de los mensajes dados a Isabel Kindelman. En su diario, que ganó la aprobación completa del cardenal Peter Erdo, primado de Hungría y arzobispo de la diócesis de Sertom, Budapest, Jesús y María son citados haciendo peticiones urgentes para evitar el castigo. El cardenal Erdo, el 1 de junio de 2009, llamó a sus revelaciones. Un signo del Espíritu Santo que da vida, que traen una auténtica espiritualidad católica y devoción hacia la Virgen María que está en total conformidad con la fe católica. Luego formal y solemnemente promulgó la aprobación. Con estas palabras, yo establezco en la archidiócesis de Sertom, Budapest el movimiento, llama de amor del Inmaculado Corazón de María. Fue aprobada igualmente como asociación en Sao Paulo, Brasil, y en la archidiócesis de Hermosillo, México. Estas consideraciones son importantes debido a la naturaleza dramática de las revelaciones y su relevancia actual, cuando los acontecimientos del mundo se siguen intensificando. La devoción. Su diario comienza el 13 de julio de 1960, cuando escribió sobre el comienzo de la experiencia religiosa que la introdujo a la presencia de Dios. Ella habla de tres años de oscuridad espiritual, 1958, 1961, que la prepara. Rom para las locuciones. El 16 de julio de 19 por 101, la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, mientras estaba en profunda oración, primero Jesús y después María se dirigieron a ella. 118. La devoción comienza en el año 1962 cuando la Santísima Virgen le dice. Mi pequeña Carmelita, tantos pecados se cometen en este país. Ayúdame, salvemos el país. Yo coloco un haz de luz en tus manos. Es la llama de amor de mi corazón. Añade tu amor a esta llama y dáselo a otras. Personas, ni pequeña. Incluyendo mensajes como el que indica que no se había cumplido una show. Licitud clave realizada en Fátima años antes. Pedí los primeros sábados y nunca prestaron atención a mi petición. Contenido del diario. El diario no solamente contiene pensamientos espirituales elevados, sino un mensaje de gran trascendencia, más aún, una iniciativa de gracia de parte de la Santísima Virgen de inmensa importancia, que tal vez se podría resumir así. Satanás intensifica al máximo sus esfuerzos por perder a las almas. L de agosto de 1962. La Santísima Virgen. Mi llama de amor, hijita mía, va a encenderse primero en el Carmelo, porque hay lugar donde más me veneran, que entre ellos, o por lo menos, son ellos los más llamados para ello y las hijas del Espíritu Santo quienes han de colaborar a la difusión de la llama de amor junto con mis devotos. Densprisa, hijita mía. Ya está cerca el momento en que mi llama de amor se encenderá y en aquel momento Satanás se quedará ciego, y eso yo les quiero hacer sentir, para aumentar su confianza. Esta les dará gran fuerza. Esta fuerza la sentirán todos aquellos a quienes llegue. Porque no solamente en las naciones que me han sido encomendadas, sino en toda la redondez de la tierra va a encenderse, y se extenderá por todo el mundo. Aún en los lugares más inaccesibles, porque para Satanás no hay lugar inaccesible. Saquen fuerza y confianza, yo apoyaré su trabajo con milagros nunca vistos hasta ahora, que imperceptible, mansa y silenciosamente van a obrar la reparación de mi hijo santo. 119. Petición de la fiesta de la llama de amor la Santísima Virgen. Ruego al Santo Padre que tengan ustedes la fiesta de la llama de amor el día 2 de febrero, fiesta de la candelaria. No deseo una fiesta especial. 27 de marzo de 1963. Jesucristo. Punto punto punto. Entre tanto me habló mucho acerca del tiempo de gracia y del espíritu de amor, que será muy parecido al primer Pentecostés, que inundará con su fuerza la tierra y este será el gran milagro que llamará la atención de toda la humanidad. Todo esto es la efusión del efecto de gracia de la llama de amor de la Santísima Virgen. La tierra que se está oscureciendo, a causa de la falta de fe en el alma de la humanidad, pasará por una gran sacudida. Después creerán y esa sacudida, a través de la fuerza de la fe, creará un mundo nuevo. Por medio de la llama de amor de la Santísima Virgen, la fe echará raíces en las almas y se renovará la faz de la tierra, porque algo semejante no sucedió todavía desde que el Verbo se encarnó. La renovación de la tierra inundada por sufrimiento se realizará por el poder de intercesión de la Santísima Virgen. 19 de mayo de 1963. Yo, el rayo hermoso de la aurora, cegaré a Satanás la Santísima Virgen. Tú también estás, hijita mía, entre los que madrugan. Cuando tu alma se encontraba en noche oscura, hice brillar sobre ti mi llama de amor y con su suave y acariciante calor te di nueva fuerza. Hay muchas almas dormidas como estaba la tuya, sobre ellas también quiero proyectar los rayos vivificantes de mi corazón maternal, el efecto de gracia de mi llama de amor. Sabes, la tierra se encuentra ahora como la naturaleza antes de la tempestad. También se parece a un volcán que al explotar con su humo infernal, con su lluvia de cenizas, ahoga, mata, ciega y con su temblor derumba todo a su alrededor. Esta es ahora la terrible situación de la tierra. Está hirviendo el cráter del odio. Su ceniza mortal de azufre quiere convertir en grises e incoloras las almas creadas por el Padre Celestial a imagen y semejanza de Dios. Y yo, el rayo hermoso de la aurora, cegaré a Satanás. Voy a liberar este mundo oscurecido por el odio y contaminado por la lava sulfurosa y... 120. Humeante de Satanás, a cuya consecuencia el aire, que daba vida a las almas, se volvió ahogante y mortífero. Ningún moribundo debe condenarse, mi llama de amor ya comienza a encenderse. Sabes, hijita mía, las almas escogidas tendrán que luchar contra el príncipe de las tinieblas. Esto será una borrasca terrible. No, más bien, será un huracán, que querrá destruir hasta la fe y la confianza de los mismos elegidos. Pero en la terrible tormenta que se está gestando ahora, verán ustedes la claridad de mi llama de amor iluminando cielo y tierra que, por la efusión de su efecto de gracia, en esa noche oscura entrego a las almas. Mi llama de amor busca hospedaje ante el odio de Herodes. La Santísima Virgen. ¿Recuerdas, verdad, lo que ya dije? Mi llama de amor busca hospedaje ante el odio de Herodes. ¿Sabes quiénes son los perseguidores? Los cobardes, los que temen por su comodidad, los precavidos, los perezosos. Los que bajo el disfraz de la prudencia irrumpen para extinguir mi llama de amor como hizo Herodes contra el pequeño cuerpo del inocente niño. Ye. Sus. Pero así como al niño Jesús el Padre Celestial lo tomó bajo su protección y lo defendió, así defenderá también ahora mi llama de amor. Las palabras de la Santísima Virgen sonaron como nunca, conmovedoras en mi alma. Al terminar de hablar hizo que sintiera dentro de mí que ella es la poderosa soberana del mundo, su reina, delante de la cual van a caer de rodillas con el alma arrepentida todos los hombres. 121. Enchoa L.O.C.C.I. Enchoa L.O.C.I. Nació el 20 de febrero de 1931. Campesino, casado y padre de siete hijos, estuvo empleado por una empresa naviera holandesa con la que navegando por todo el mundo. Vive en un pequeña propiedad de su padre en Porto de San Estefano, la capital de las Islas de Monte Argentario, en la provincia de Groseto, en la Toscana. En su infancia se le apareció la Santísima Virgen María, le sonrió y desapareció, él no olvidó esta aparición, y durante toda su vida se mantuvo rezando. El 27 de marzo de 1966 volvió a aparecérsele bajo la advocación de Reina del Cielo. Y el 11 de septiembre de 1966, durante una aparición de Jesús, de María y de cuatro ángeles recibe los estigmas en pies, manos y corazón. Su hermano, que ese día estaba trabajando la tierra, lo encuentra inconsciente en el suelo y con cinco heridas muy sangrantes. La familia sufrió un cambio radical a partir de ese momento, ya que con pies y manos perforados Encho no era capaz de realizar tareas difíciles. A petición de Encho, la Santísima Virgen convirtió en invisibles sus estigmas en la primavera de 1972, aunque no por eso disminuyó el dolor si detuvo la hemorragia. Entre el 27 de marzo de 1966 y el 14 de abril de 1973 recibió más de 80 apariciones de Jesús, María y el Arcángel San Gabriel. Apariciones. El 27 de marzo de 1966. Se produjo la primera aparición en la gruta, este es un pedazo de tierra con una pequeña casa, que es propiedad del padre de Encho, y está ubicado en el municipio de Monte Argentario, así como la casa misma de Encho. 52. San, Estefano, Italia, 1966, 1973, HTML 122. La Virgen apareció como una hermana descalza, y le pidió amablemente que le diera algo de beber. Encho, que solo quería empezar a cavar, dejó el trabajo y siguió a la señora que iba delante de él y se detuvo en la cabaña. Cuando llegaron a la casa, vio con asombro y miedo que la mujer desapareció. El 24 de abril de 1966. Estando Encho cavando en el terreno, sintió un fuerte golpe de viento que le obligó a ir a la casa, al llegar allí, en un viento muy ligero apareció una hermosa señora vestida como una reina y con una corona en su cabeza. Con miedo, Encho preguntó. ¿Quién eres? La Virgen sonrió y dijo. Yo soy la señora, la reina del cielo, y agregó que los dos se volverían a ver. E2 L Junio de 1966. Nuestro Señor y la Virgen María se aparecieron y bendijeron el agua potable, el agua olía maravillosamente durante todo el día. El 31 de Junto de 1966. Alrededor del mediodía el arcángel Gabriel le trajo a la Sagrada Eucaristía. El 31 de Junto de 1966. La Virgen María dio en la gruta el siguiente mensaje. Si el mundo no mejora en seis o siete años, voy a enviar una advertencia, la tierra temblará, el sol girará con grandes explosiones, la luna va a estar de luto. El fenómeno se producirá y alrededor de en media hora, con el cielo estando claro y limpio de nubes, este hecho insólito se verá en todas las partes del país. El 11 de Septiembre de 1966. En la gruta aparecieron Jesús y María y cuatro ángeles, entre ellos Encho reconoce a San Miguel y San Gabriel. Durante esta aparición, Encho recibió los estigmas. 123. El 10 de Noviembre de 1966. El arcángel Gabriel dijo a Encho que enviara el mensaje del 31 de Julio de 1966 al Santo Padre Pablo VI, y que añadiera lo siguiente al mensaje. Tormentas fuertes, inundaciones y terremotos, en aumento. El 4 de Diciembre de 1966. Nuestra Señora habló con Encho y entre otras cosas le dijo. La copa está llena hasta el borde. Amnuncios. La Virgen le dice. Los sacerdotes deben ser más severos con los fieles, pues hoy día la casa de Dios no es respetada. No se asiste a la misa con devoción. En otros mensajes, María se queja de la falta de oración, de la indecencia en los vestidos, de la falta de fe y de la poca devoción a la Eucaristía. También se queja de la conducta y la falta de fe de los sacerdotes, particularmente en Roma y en el Vaticano. Jesús le dice en el año 1969. El cáliz está lleno y el momento ha sonado para la justicia divina. Si el mundo no cambia enviaré un aviso, un carro de fuego con fragor de truenos atravesará el universo, dejando un fuerte resplandor, éste indicará la proximidad del castigo. Durante los tres días de tinieblas, los perseguidores de la Iglesia serán aniquilados. El cielo y la tierra se acercarán. El mundo quedará cubierto de cadáveres y muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra. Será una tribulación para todos. Habrá una espantosa oscuridad mundial, pero después habrá un mundo nuevo de almas buenas. 124. En el año 1972 vuelve a anunciar que habrá tres días de tinieblas en los cuales todos los perseguidores de la Iglesia serán aniquilados, el cielo y la tierra se acercarán, el fuego vendrá sobre la tierra, el aire se hará pestilente y morirán las tres cuartas partes de los hombres. Luego habrá un nuevo mundo de almas buenas. Jesús, la Virgen y el Arcángel San Gabriel repiten una y otra vez la urgente necesidad que tienen los hombres de abandonar las ataduras de este mundo y regresar a los caminos de Dios. Hechos sobrenaturales. La imagen de la Virgen María que Encho tiene en su casa ha llorado ocho veces en cinco años, pero las últimas tres veces han sido lágrimas de sangre, fenómeno que ha sido visto y fotografiado por cientos de personas, incluyendo médicos y obispos. Se han realizado algunas curaciones. Ha recibido varias veces la comunión de manos del Arcángel San Miguel, como los niños de Garabandal. Llamado a la oración y a la conversión, el 14 de julio de 1967 la Virgen le dijo. Le recomiendo crecer en sus oraciones. El 10 junto de 1968 Jesús le dijo. Orad sin cesar, para estar lejos de la tentación de Satanás, que quiere el fracaso. Le di mi sangre por su salvación, por lo tanto, orad sin cesar por la salvación de su salma, antes de que llegue el momento y mientras tengan tiempo. 125. Rezad el rosario en todos los momentos que será su salvación, a menudo rezad el rosario a mi corazón inmaculado, que se entregó su sangre para su salvación. Les prometo que cuando llegue el día de mi llegada, todos los que amen firmemente estarán escritos en mi corazón y serán llevados al cielo para estar junto a mí, como héroes de la fe por toda la eternidad. El 14 junto de 1969 Jesús le dijo. Querido hijo, voy a dar al mundo el mensaje de amor y todo el mundo que el viernes a las 3 p, m, ore al sagrado corazón de Jesús y al corazón de mi madre María, será salvo. Oren, hijos, tener amor unos a otros y estar lejos del pecado y el odio. El 24 de octubre de 1971 la Virgen le dijo. Todos los misterios del rosario, mi hijo, se necesita orar por los pecadores. Jesús salvó a todos con su propia sangre. Mi hijo, de esta manera usted puede rezar cada misterio del rosario por la salvación de las almas pecadoras. El 8 de noviembre de 1971 la Virgen le dijo. Mis queridos hijos, repito, no pido grandes sacrificios, solo el arrepentimiento y la oración para salvar a toda la humanidad. Mensaje de Jesús del 12 de diciembre de 1971. Este día tengo que decirle a todas las naciones de la tierra que esta Navidad quiero hacer penitencia y oración para la conversión de millones de almas, que están en el camino de la perdición, y muchos jóvenes, que no conocen la salvación. El mal está siempre en crecimiento y el ladrón de almas comienza a aparecer incluso en la iglesia, en todo y en todas partes. Oren por los sacerdotes. Ellos atacan incluso las cosas más sagradas y las ponen en duda a todos los hombres. Rezad, rezad mucho, para despertar muchas almas que no rezan. El mundo piensa solo en el dinero y disfrutar, que será de todos si no hay oración. La oración es la paz del mundo, hijo. La oración es el amor de todas las familias. 126. La oración es el amor de todas las familias.